Su trayectoria lo ha llevado a jugar en los clubes más importantes del país, entre los que podemos mencionar a Oriente Petrolero, Grooming, Aurora, Bolívar y Die Strongest. Entre otros, ha tenido también la oportunidad de representar a la camiseta verde, llamándose Bolivia en el extranjero. Ha jugado en países como Paraguay y Colombia, lugares en los que ha dejado a la tricolor en alto. Hoy en el programa repasaremos la trayectoria de Diego Cabrera. Esto y mucho más, solo aquí en Football Connect. ¿Cómo son los inicios de Diego en el fútbol profesional? Bueno, mira, yo me inicié en el... Bueno, en primer lugar en el barrio. En el barrio donde uno jugaba muchas veces descalzo, muchas veces uno jugaba con el hermano, porque no había, no había, o sea, el día que vos querías decir voy a jugar, porque no es cuando vos tenías ganas, salías a jugar al derecho. Nosotros teníamos al frente de la casa, teníamos una canchita, y nos salíamos a patear, nos salíamos a tratar de poder jugar. Después, bueno, que mi papá era quinesiólogo de muchos equipos. Y nosotros siguiéndolo, siguiéndolo, ir a la cancha, mirándolo. Después que, bueno, estudié en el colegio Don Bosco. Que todos los padres de familia metieron un equipo a la asociación que los padres aportaban para pagarlo. Y bueno, estaba el profe Durán, Juan Durán, el profe que nos dirigía, la juvenil y jugábamos la prejuvenil, que no recuerdo. De ahí, bueno, salí goleador en una etapa. Y a mi papá, bueno, lo llamaron unos dirigentes de Oriente a ver qué posibilidad había que yo podía ir a Oriente. Bueno, si no recuerdo bien, es el 98, 99, que yo, que me voy a Oriente, cuando estaba el profe Catarroquia. El profe Catarroquia, así que, tenía muchos deseos de tratar de ver quién era. Tratar de darme cuenta que, bueno, que iba a dejar el estudio casi a un lado, por ir a jugar al fútbol y dejarme muchas cosas, por meterme a lo que más me gustaba, ¿no? Y bueno, creo que tomé una decisión, no te digo que fue, pero sí fue acertada, digamos, ¿no? Porque sí, sí, sí mi carácter, sí mis condiciones, sí la visión del profe Catarroquia, que me dio esa oportunidad del profe Milton Mulgadro, que me dieron esa oportunidad para poder debutar y para poder salir adelante, ¿no? ¿Qué siente un jugador cuando va a debutar? Mira, lo único que yo quería era correr, porque yo, a ver, bueno, está bien, tendría 15 años. Uno de mis primeros partidos, bueno, que recuerdo fue con Destroyer y jugué cinco minutos, pero lo único que quería era correr, lo único que quería es tratar de que no se acabe el partido para tratar de poder tener una opción de gol, poder hacer cualquier cosa. O sea, después ya vinieron ya, bueno, las cosas con calma y, bueno, y uno ya va agarrando más coraje con todos los jugadores que vos tenés al lado, ¿no? Estaba hablando de Oriente Petrolero, estaba hablando de cuando estaba el Turco Farah, cuando estaba, bueno, si recuerdo, Pedro Higa, me tocó Álvaro Peña, me tocó Cleber Méndez, Calante, por ahí, si recuerdo bien, bueno, estaba Henry Vaca y, bueno, por ahí estaba Alde, también iniciando en esos tiempos y por ahí que me estoy olvidando de algún hijo, pero imagínate, estar en Oriente era un orgullo para cada jugador, ¿no? Porque era un club grande, era un club donde vos te ibas a dar cuenta si rendía o no rendía, porque ahí la presión era complicada. Y de verde a verde, porque también partido con la selección. Mira, lo de la selección siempre para mí fueron apartes, digamos, porque te digo, porque aparte, porque cada convocatoria que me venía la tomaba con una alegría inmensa, donde me toque y donde yo pueda estar, siempre quería venir, aunque sea un partido amistoso, aunque sea un partido de eliminatoria, pero siempre quería venir, siempre quería estar para mi selección, siempre quería tratar de poder aportar. En el poco tiempo que jugué, pero siempre, nunca mostré mala cara, por ser suplente o por ser titular. Siempre, como te digo, venía con ese ánimo de tratar de, si me tocaban cinco minutos de estar en mi selección, de aprovecharlo al máximo, de tratar de poder darle ese granito de arena para poder salir adelante. Bueno, pero todos estos años, todos estos clubes por los que pasaste, hicieron que la prensa reconozca tu trabajo y en el 2007 te consagrarás como el mejor jugador del año. ¿Qué significó esto para vos? Mira, para mí fue algo grandioso, ¿no? Porque, bueno, en el 2007 yo me consagro goleador con Aurora, el técnico era el profe Galarza, que, bueno, yo había, con muchos equipos me habían dicho sí, 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 pero después a la larga quedaron que no. Y el profe Galarza me dijo, Diego, vení, vení, que aquí yo te voy a sacar goleador, te vamos a sacar y te vas a ir para afuera. Y ese año me puso bien físicamente, me puso bien el profe Galarza, me puso bien físicamente, hice de 14 partidos, de 14 partidos hice 13 goles, creo. Después de ahí me fui a Colombia, me fui a Cúcuta e hice de 15 partidos, hice 14. O sea que fue, y bueno, y salí el segundo artillero del campeonato. Aquí salí goleador y de allá salí el segundo. Y de ahí, bueno, el deber me premia con el premio mayor, en 2007. Y para mí es algo lindo porque para eso trabaja, para tratar de que, bueno, y para eso uno trata de poder salir afuera, para dejarle un nombre bien alto, el nombre de tu país, el nombre de tu persona, que vos querrás decir. Es como cuando yo me iba a ir al Junior de Barranquilla, un dirigente dijo, boliviano goleador no hay. Y sin embargo ese año yo salí goleador. Bueno, y tapamos la boca a mucha gente. Y desde ese entonces, bueno, me quedé, me quedé, me quedé muy contento. Y siempre dije que no me iba a chicar ante nadie. Porque tampoco no era lo que pasaba por mi mente. Lo que pasaba por mi mente era consagrarme como futbolista internacionalmente. Y eso es lo que me gustaba, eso es lo que quería, eso es lo que pensaba, eso es lo que, bueno, lo que había prometido, me había prometido a mí mismo en mi carrera. Y creo que lo logré, lo logré con cosas bien bonitas. Y bueno, también las satisfacciones no están en el fútbol necesariamente, sino también en la familia. Leí en un artículo de prensa que el apellido Cabrera es un apellido de goleador. ¿O ocurre lo mismo con tu hijo? La verdad que sí, me pone muy contento también por él, porque me hace recordar a lo que yo era, ¿no? Me hace recordar a lo que yo era. Él le gusta, él le gusta acomodar sus cosas antes. Él está con papá, estoy enfermo, pero sí voy a ir a entrenar. O sea, él no busca excusas para no ir. Él busca más bien ganas y deseos para siempre ir a entrenar, para no poder faltarse. Y él, bueno, él ahora está en el proyecto de 2022 en la élite, pero él le pidió a su tía, o sea, pidió una prueba a él, sin decir que yo era su padre, sin decir nada. Él dijo, yo quiero irme a la prueba. Y él se fue a la prueba solo. No es que yo lo llevé ni nada, porque muchas cosas, uno también los puede ayudar, no digo que no los puede ayudar. Pero él me dijo, yo me voy a la prueba y si me agarran, que no me agarren por mi papá, que me agarren por mí. Y gracias a Dios le resultó, o sea, le dio, le metió duro, ahora está muy bien, le faltan muchas cosas, pero eso es lo que me pone orgulloso, que él tomó sus cosas y se fue a su prueba, como diciendo, yo acá no voy a estar por mi papá, yo voy a estar por los propios méritos que yo pueda tener y las condiciones que yo me pueda dar. Que tiene mucho más valor. Y sí, tiene sí, porque por el mismo esfuerzo que hizo él, por el mismo esfuerzo que hizo él, como te digo, nosotros podemos ayudarlos los chicos. Estamos metidos en el fútbol, tenemos muchas amistades, pero este valor que hizo él es algo para tomarlo muy en cuenta. Por supuesto. Y bueno, nosotros como Fútbol Connect hemos lanzado la aplicación, creo que ya tuviste la oportunidad de conocerla. ¿Cuál crees que es la ventaja o las oportunidades que brinda la aplicación para los nuevos talentos? La verdad es que como yo decía, digamos, antes nosotros, antes, en la APO no tenía esta oportunidad. No tenía la oportunidad ni de mostrarte ni 10 segundos, porque no te miraba nadie. Hoy en día todo el mundo te mira por el programa que yo lo sigo. La verdad que yo lo sigo, siempre estoy atento, muchas veces me quedo a mirar un partido. Pero, como te digo, para todos nosotros los que estamos en la APO, y bueno, para nosotros los que estamos dejando ya también, ¿no? Pero es una oportunidad muy grande, muy grande, porque, como te digo, el dirigente muy pocas veces te va a ir a ver el fútbol acá. Muy poca. ¿Entendés? Es decirte nada. Y después nosotros queremos sacar talentos en las imágenes de los que vos no querés. Pero... Si vos querés sacar talento, bueno, andá a la A. Andá a la A y andá a las otras cosas. Y el programa este te lo está dando, te lo está brindando. ¿Entendés? Así que... Y te está dando la figura. No creo que ustedes estén dando una figura porque el otro lo digo, porque el otro lo digo. No. Ustedes están dando una figura porque ustedes mismos lo están viendo en partidos, están viendo las cosas. Así que... Felicitarlo a todos ustedes, porque es un programa que para todos los chicos les tiene que venir bien. Te vuelvo a repetir que hace, ya hace no muy lejos, hace unos dos años, tres años, que no había. Pues no sé si me estaré equivocando, pero... Pero bueno, esto es algo muy lindo. Algo muy lindo que tienen que aprovechar. Y si no lo aprovechan, ya bueno, cada uno sabrá a lo que quiera llegar, a lo que quiera meterse. Diego, me quedo con lo que dijiste. No hay un boliviano que sea goleador. Y creo que fue el legado que le dejaste vos al país de poder tapar la boca, como dijiste, a muchas personas. Con tu experiencia, con tu trayectoria. ¿Qué le decís a esos jóvenes que ahora sueñan con convertirse en una estrella de fútbol? Con estar en un lugar ahí, hacerse notar y poder tener también la oportunidad de dejar la historia. Mira, yo lo que siempre les voy a tratar de decir... En primer lugar, valoren la herramienta de trabajo que tienen. Porque muchas veces nosotros no las teníamos. Y a nosotros ponerle para comprarnos un par de chuteras, sí era muy sacrificado, sí era muy duro. Porque muchas veces los padres nos dejaban, muchas veces con el tema de comida, por comprar una chutera. Pero era el futuro de nosotros y eso es lo que nosotros queríamos. El trabajo tiene que ser fundamental. Estar bien físicamente en el fútbol es lo más lindo que hay. Porque vos podés correr todo el día, podés estar, no te preocupás de nada. El cuidarte. Muchas veces nosotros no teníamos los psicólogos que tenemos ahora. No teníamos las charlas que podemos tener ahora con los padres. ¿Por qué? Porque nuestros padres trabajaban todos los días y todos los días. Y no teníamos ese acercamiento muchas veces con los padres. El trabajo. Yo no sé si es un esfuerzo o jugar al fútbol. Jugar al fútbol para mí es algo lindo, es algo muy distinto. Pero yo no sé si será un esfuerzo. Un esfuerzo debe ser el tratar de poder conseguir y mirar más allá. Proponerse las cosas y tratar de poder lograrlas. No porque uno o te diga o este o lo otro y vos no podás. Mentira, que vos cuando vos lo querés hacerlo vas a hacer. Yo he tenido compañeros y muy buenos míos y se han ido a otro lado y yo he estado detrás. Pero la importancia de estar acá. Hay que dejar de ser el boliviano que siempre fuimos, de lo que siempre estamos pensando. Que es solamente tratar de jugar en Bolivia y nada más. Aspiremos para el UEPA irnos para afuera. Aspiremos a que nuestro fútbol crezca. Aspiremos a que estemos bien. Aspiremos a que todas las cosas que nos puedan enseñar los técnicos las tomemos. Porque después cuando ya nos estamos retirando, que ya cuando estamos por acá, como me decía mi papá. Tengo 17 años papi, pero acordarte a mí que no lo vas a tener todas las veces. Y ya tengo 37 años. Ya te pasaron 20 años. La vida del futbolista pasa muy rápido. Muy rápido. La fama, como les puede llegar tan rápido, la fama es complicada. Es dura la fama. Nunca se olviden de donde salieron. No se olviden de jugar por ese boliviano que jugaban siempre en la cancha. O por una sodita. Una sodita con pan, como jugábamos nosotros. Que era lo mejor haber ganado. Porque corríamos tanto en la arena, porque antes la cancha era de arena, corríamos tanto en la arena, que nos daba hambre. Y la ganada de la popular, que costaba, creo, 80 centavos. Y el pancito era lo máximo. A nosotros llegar a la casa, bueno, llegar a tu esquina, que te ibas con mucho orgullo con tus amigos, de haber ganado. No tiene precio. Nunca va a tener precio. Y de eso yo nunca me olvido. Gracias a Dios, como te digo, tengo más amigos en el fútbol que enemigos. Porque creo que nunca me olvidé de donde salí. Nunca me olvidé de mis principios. Nunca me olvidé de que se me pueda subir mucho la fama. Y bueno, trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Eso va a llevar a que un futbolista pueda conocerse. Diego, un gusto conversar con vos y poder conocer de tu propia boca todo lo que has vivido y todo lo que te ha llegado a llegar a hacer todo lo que hiciste. Muchas gracias y siempre bienvenido en el programa. No, gracias a ustedes. Más bien, como te digo, agradecerle por todos los chicos, ¿no? Por todos los chicos. Porque, como te digo, nosotros que ya nos estamos yendo y que los chicos esto aprovechen. Esto nosotros no teníamos antes. Imagínate, quisiera tener 20 años, pero no lo puedo tener. Imagínate que quisiera tener 20 años para poder seguir corriendo como uno corría antes o como jugaba adelante, pero no lo podemos. Hay que aprovecharlo. Por eso, imagínate si nosotros lo hemos aprovechado y queremos seguir jugando. Que lo aprovechen, que lo aprovechen. Y te agradezco muchísimo, de verdad, de todo corazón. Sigan adelante. Hagan el esfuerzo por nuestro fútbol. Porque todos nosotros, algún día, tarde o temprano, el fútbol nosotros tiene que cambiar. Tiene que cambiar y tenemos que irnos para otro mundial. Con otros chicos nuevos que por su programa los podemos ver. O algún día en su programa va a venir un chico y va a estar en una selección. A eso aspiremos. Ayudar al fútbol boliviano. A que todos salgamos adelante. Que nos sintamos nuevamente orgullosos. Porque yo siempre fui orgulloso de todo el fútbol, de lo que me tocó. Pero sentirnos contentos por llegar a un mundial, por llegar a cosas importantes. Por eso. Muchas gracias, Diego. ¿Por qué?